Sergio, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Sale bien? Bien, placer verte. ¿Todo bien? Estaba picante hoy, ¿eh? Estaban bravos, sí. ¿Qué? Picantes, picantes. Lo que pasa es que hay cosas que fueron apareciendo en las placas que de alguna manera son ciertas, ¿no? El tema de endeudamiento y cuál es la salida. El tema Córdoba y la catástrofe de la división, ¿no? Dejame abrir. Tenemos tiempo. Pero, ¿sabés qué? Según lo que vos me contestes, yo voy por una nota o voy por otra nota. Porque yo preparé un montón de preguntas y mis compañeros de producción otras tantas. Ahora, todo esto depende de lo que vos me abras en la primera respuesta. Y yo voy a hacer un pequeño silencio luego de la respuesta que vos me des, para que incluso esa respuesta que vos me des tenga más impacto, según lo que me diga. Por ahí me decís... Yo te tengo acá enfrente a vos hoy, en marzo. ¿Cómo qué? O sea, vos querés ser, vos vas a jugar, no vas a jugar, vos querés ser presidente argentina, no querés ser presidente argentina. Va, querés sí, seguramente sí, soñás con eso. Pero, ¿vas a jugar o no vas a jugar para quedarte con la presidencia de la República Argentina? Sí, quiero ser presidente, voy a pelear para ser presidente. Y además quiero aprovechar cada minuto, cada segundo de tu programa y de toda la campaña para contarle a los argentinos para qué quiero ser presidente. Ahora vamos a llegar al punto de para qué querés ser presidente. Pero vuelvo a preguntártelo, me lo decís en un tono que yo no sé si por ahí estás... No, estoy un poquito afónico. Está bien, pero por ahí ofender o caer, que alguna declaración que hagas no le caiga bien a alguno de tus compañeros de alternativa federal. Reitero, vos querés... No, pero nacimos como alternativa con la convicción de que iba a haber primarias, con la convicción de que los que teníamos voluntad, vocación, la teníamos que expresar. Lo expresé y te lo vuelvo a decir. Quiero ser presidente y voy a ser presidente de la Argentina. ¿Vos tenés fe, vos te tenés fe en que podés ser presidente de la Argentina? Estoy convencido de que el haber aprendido de mis errores, el tener clara la idea de la construcción de un gobierno de unidad nacional, el tener claros los errores de este gobierno para no volver a cometerlos, de alguna manera... Vamos por parte, listo. Me preparó mucho mejor que para el 2015. En el 2015 me quedó grande y creo que estos cuatro años me sirvieron para aprender. A ver, me decís, en el 2015 me quedó grande, me das una declaración que me sorprende porque nunca te había escuchado, en algún punto, como decimos en el barrio, reconocer que te habías confundido un poco. Un poco no, bastante. Me confundí en no ser firme a la hora de definir quiénes eran mis candidatos en las provincias. Me confundí en no ser claro a la hora de definir algunas cuestiones de programa económico para comparar. Y entonces el marketing, los globitos, las falsas promesas, le ganaron a mis dudas. Y creo que no hay más lugar para dudas porque los argentinos la están pasando muy mal. Bueno, ahora vamos a hablar de... Ya que abrimos camino en este año, seguramente te entrevistaré varias veces, pero es la primera y vos ya me das un título fuerte, me decís, en el 2015 me quedó grande, aprendí de mis errores, se nota que hay como otro... hasta en el tono, por más que te difone y como hablás de otra manera. O sea, este... Tenemos tiempo, pero vamos rápido. Para ser presidente, para ser presidente, una alternativa federal, solo hoy, hoy, no te alcanza. ¿Por qué? La elección la define la gente. La clave es que yo le cuente a la gente que sé cómo resolverle los problemas que tiene hoy. ¿Listo? ¿Querés empezar por los problemas o empezamos por los políticos? Porque yo te digo... Por lo que vos quieras. ¿Qué me dijiste? La declaración del fin de semana fue, estamos cerca de los 30 puntos. Sí, y creo que inclusive Neuquén muestra claramente que a pesar de la fantasía que muchas veces se construye alrededor de las encuestas, la realidad, el voto joven... Pero ahí está, Sergio, está bien. Vos mismo lo declaras y decís, estamos cerca de los 30 puntos. Con 30 puntos no sos campeón, no sos presidente. No, con 30 puntos estamos en la segunda vuelta y en la segunda vuelta hacemos presidente y hacemos nuevo gobierno y hacemos nueva mayoría. Ahora voy ahí, o sea, voy al país que vos querés o al país que vos... A ver, si vas a acelerar, tenés que acelerar y a partir de ahora te empiezo a preguntar qué país querés y qué vas a hacer con tal y tal cosa que las tengo numeradas acá. Quiero preguntarte por reforma laboral, ganancias, justicia, FMI y tantas otras cosas. Yo te tengo que preguntar, y quiero que seas lo más sincero que puedas, porque yo no sé si una declaración de estas te saca de cancha una alianza con Cristina o no. ¿CFK es opción? No, no. Opción, alternativa no está en el pasado. La alternativa está en el futuro de Argentina. Pero ahí tenés 20 y pico, 30 puntos que... Pero yo creo que... Yo no sé qué va a ser la expresidenta, porque no... Hace nueve años que no hablo, pero el desafío que nosotros tenemos es el de construir, no la idea de esperar que el gobierno se equivoque, la idea de la venganza, la idea del retorno al pasado. Nosotros tenemos que agarrar problema por problema de la Argentina, educación, seguridad, narcotráfico, impuestos... Ya voy ahí, Sergio. Y empezar a contarle a la gente cómo los vamos a resolver. Está bien. No alcanza con la nostalgia para construir el futuro de la Argentina. Está claro, Sergio, está perfecto. Ahora vamos a hablar de punto por punto. Pero antes de entrar punto por punto del país que vos querés, llevamos exactamente 6 minutos de nota y ya me diste 11 títulos para los diarios de mañana y revolucionás seguramente la política en Argentina con lo que estás declarando en 6 minutos. Pará, 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 pará. Se va 6 minutos. Ya me estás diciendo que definitivamente querés ser presidente, todo lo que me estás contando, me voy a contar el país que querés. Lo de Cristina realmente me sorprende. No pensé que me lo pudieras decir así. Digo, no es muy rápido para decir no es opción, pero es que el desafío que tenemos es construir un gobierno de unidad nacional y me parece que en ese sentido el gran error que hoy estamos cometiendo, y me incluyo desde la oposición, es el no contar el para qué. Estamos discutiendo nombres como si este fuera un festival de vanidades. Tiene 20 y pico puntos, 30. Pero es que el problema no son los puntos, porque eso es pensar que la gente es ganado. No, pero Sergio, para explicarme el país que vos querés, pero discúlpame, la gente no es ganado. ¿Y quién dijo que la gente es ganado? Yo tengo la responsabilidad de explicarle a cada votante de unidad ciudadana, a cada votante independiente, cuál es la Argentina que nosotros debemos recorrer hacia adelante. ¿Esto significa no reconocerle logros a gobiernos anteriores? Inclusive a este no. Significa que aprendamos que Argentina tiene que recorrer el camino de un nuevo gobierno, de una nueva generación política y que no es volviendo para atrás cómo se construye una alternativa. Bueno, empiezo preguntándote entonces por el país que vos querés. Si te toca ser presidente, no me respondés, o sea, después por ahí te lo voy a intentar sacar de nuevo, porque para llegar al país que vos querés tenés que llegar al país, tenés que llegar a manejarlo. Y para llegar a manejar al país necesitás todos los votos posibles y los puntos de Cristina o los puntos de Unidad Ciudadana o lo que sea. Vamos al país que vos querés, listo, déjalo de lado. Pero es que ahí es donde me parece que está el error. A ver. Seguimos discutiendo en términos de cliché, en términos de ponerle sticker a la gente en la cabeza, cuando en realidad cada argentino, vos me nombrás a una de 44 millones de argentinos. ¿Importante? ¿Fue presidenta? Es muy importante. Ahora, nosotros tenemos que construir una nueva mayoría, y una nueva mayoría y un nuevo gobierno. No se construye etiquetando a la gente individualmente, se construye convocándola a un nuevo sueño de país. Ah, perfecto. Pero entonces si ella quisiera venir con sus veintipico, treinta o treinta... Pero es que vos lo ponés en términos de dirigentes, y es, te repito, el gran error que está cometiendo toda la dirigencia de la oposición. Te lo tomo. La nueva mayoría se construye sobre la base de contarle a los argentinos qué país vamos a ser, cómo vamos a salir de este desastre, cómo vamos a poner de pie a una Argentina que hoy está de rodillas y con la gente con los brazos caídos, porque siente que se levanta a la mañana y todos los días está un poco peor. Y eso no tiene que ver con un dirigente, dos dirigentes, porque se acabaron los mesías. Mirá, si hay algo claro atrás del fracaso de Macri, que se acabaron los mesías en la Argentina. Y que tenemos que construir el 11 de diciembre un gobierno de unidad nacional. ¿Se lo titulás fracaso? Sí, fue un gran fracaso. Y es un fracaso de Macri, no de los argentinos. Es un fracaso de un presidente que se comprometió a cosas que no supo cómo hacer, a cosas que no pudo hacer y a cosas que no quiso hacer. Vamos a empezar por lo que no se pudo hacer. Empiezo, déjame preguntarte, déjame ir llevándote. Suponte que sos presidente. En 8 o 9 meses te toca sos presidente. O sea, yo estoy entrevistando a alguien que puede ser presidente. Reforma laboral. Reforma laboral. O sea, la cantidad de gente que nos está viendo al otro lado, tiene pymes, que tiene empleados, y muchos de ellos empleados también. La reforma laboral que Macri quiso llevar adelante y que no pudo. ¿Pero vos la conocés? ¿Cuál es la reforma laboral de Macri si nunca mandó ni una ley al Congreso? Tenemos hace 3 años en el Congreso esperando un proyecto de Marco Labaña, Graciela Camaño y mío que promueve el empleo joven. En la Argentina hoy la desocupación entre las mujeres jóvenes es el doble que la desocupación promedio. ¿Y sabés una cosa? Nunca lo quisieron tratar. Porque ¿sabés qué? Me parece que en el fondo no entienden que la Argentina funciona cuando el trabajo y la producción están en movimiento. Hablemos de tu país. Entonces, vos tenés que ir a la promoción del empleo joven. Córdoba lo tiene. Ustedes recién ponían el ejemplo de Córdoba. Córdoba tiene un programa de promoción impositiva que incorpora a los jóvenes al mercado de trabajo. Perdón, yo no entiendo eso, pero si las definiciones de reforma laboral que se están preguntando del otro lado todos es... No, 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 pero te puse el ejemplo de los jóvenes porque no conozco ningún proyecto de reforma laboral en estos 3 años. La tuya. Ahora, ¿que Argentina tiene que demoler la industria del juicio alrededor del mercado de trabajo? No tengas dudas. ¿Qué es demoler la industria del juicio? Terminar con el curro de que con la letra chica de los estatutos perjudican al laburante, perjudican a la PYM y se hacen ricos 10 abogados. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Y nos tenemos que sentar a la mesa y ponernos de acuerdo y hacerlo. ¿Sabés por qué? Porque si no, en la Argentina cada vez se genera menos empleo en un mundo en el que además el empleo está cayendo porque la máquina está reemplazando al hombre. Las economías de plataforma, eso que vos ves en el teléfono, los globos, los pedidos. Yo te pregunto, el que tiene una PYME que te está viendo del otro lado, que tiene un taller mecánico, tiene 8 empleados y tiene un empleado de, o una pizzería. Vamos a poner un ejemplo de una pizzería X, que tiene 3 cocineros, un cocinero de 7 años. Entonces tiene que decirle, porque la situación económica está muy complicada, con todo el dolor del mundo, mirá, Carlos, lamentablemente no puedo tenerte, si esto mejora te vuelvo a tomar. Sabe que le tiene que dar la mitad de la pizzería. Estamos partiendo del lugar equivocado. Primero, porque nosotros tenemos que poner en marcha un país en el cual no tengan que echar a ese cocinero, ¿sabés? Bueno, está claro. Pero no es menor, Alejandro. Reforma laboral, me estás hablando. Bueno, pero es que la reforma laboral lo que nos obliga es a sentar al Estado con los sindicatos, a rediscutir los estatutos. La ley de contrato de trabajo en la Argentina es muy parecida a la ley de contrato de trabajo en Estados Unidos. ¿Sabés dónde está la trampa? En los estatutos. En los estatutos. ¿Y sabés por qué? Porque se van juntando capas y capas de pequeñas cosas que después se transforman en vicios en la justicia. Y se transforman en la industria del juicio. Entonces, lo que la ley de contrato de trabajo establece claramente en cada uno de sus artículos, después aparecen los vivillos que lo transforman en la hipoteca sobre la pyme de los miles. Hay 800.000 pymes en la Argentina. ¿Vos eso lo podés arreglar con los sindicatos? Vos podés, mirame, vos sabés que son gente, a veces muchos de esos líderes sindicales sindicatos difíciles. ¿Vos podés, vos creés que no te llevan puesto? No tengas duda, pero además tengo el coraje y la firmeza para que si alguno me quiere llevar puesto, me lo pueda llevar puesto yo. Porque no le tengo miedo a nadie y porque no le debo nada a ningún sindicalista. Te empiezan con los paros, te empiezan con las movilizas. Mirá, te voy a contar una anécdota chiquitita. ¿Tengo un minuto? Cuando era director de ANSES, allá por el año 2002-2003, un gremio, no importa cuál, empezó con la idea de pararme las unidades de atención. Yo un día decidí que armaba una enfrente, con gente que llevaba desde otro lugar. Se acabó el problema en Rosario, era. Se acabó el problema en Rosario. Entonces, ¿sabés cuál es el problema? Lo que hay que tener es determinación. Y el problema más grave de este gobierno, que en cada tema que quiso arreglar, se quedó a mitad de camino. Se quedó a mitad de camino en la lucha contra la inflación, porque prefirió andar especulando con cada una de las variables de la economía. Se quedó a mitad de camino en la lucha para estabilizar la moneda argentina, y por eso se comió la devaluación que se comió, porque perdió confianza. Se quedó a mitad de camino en la reforma tributaria, porque nunca se animó, disculpame Alejandro, hasta que tuvo el agua al cuello, nunca se animó a agravar a las mineras para eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores que había prometido. No pierdas tiempo pegándole al gobierno actual, porque perdés tiempo para contar a la gente lo que vos crees en Argentina. Es que no estoy perdiendo tiempo para pegarle al gobierno actual, es más, hoy te diría la verdad, quisiera que al gobierno le vaya un poquito mejor para que termine bien, porque está sufriendo mucho la gente. Aprovechá el tiempo para contar lo tuyo, lo que vos planteás. Bueno, reforma tributaria, ya fue planteada. Ahí voy, ahí voy. Reforma tributaria, decime cómo vas a hacer para bajar los impuestos. Si bajás los impuestos, no te entra plata como para pagar, por supuesto, jubilaciones, empleos, devolverle la guita al fondo, dale. Vayamos por parte. Ganancias. Lo primero que hay que rediscutir es el acuerdo con el fondo. Eso que te contaba Maxi de los vencimientos, hay que sentarse y decirle con mucha claridad, señores, los muertos no pagan. Si ustedes le siguen poniendo la soga al cuello a la Argentina, lo único que van a hacer es asfixiarla. Tenemos que rediscutir los plazos y tenemos que darle además la oportunidad a la Argentina de recuperar dos cosas. Pagarle, sí. Le vamos a pagar, pero en más tiempo, y le vamos a pagar con dos cosas previamente que tienen que ser parte de la estrategia país. La primera es la reducción de impuestos. Y si esa reducción de impuestos me inhibe de tener el dinero para pagarle este año, ¿sabe qué? Con esta reducción de impuestos yo voy a poner en marcha mi maquinaria exportadora. Si yo le elimino los impuestos internos a los que exportan, los estoy haciendo mucho más competitivos sin andar todo el tiempo en la pendiente del tipo de cambio. La otra vez me contó alguien cercano al gobierno, me hizo una especie de croquis, me explicaba y me decía, Fantino, si nosotros bajamos los impuestos acá, no tenemos plata para pagarle al fondo. Entonces estás en un círculo vicioso. Ahora, perdóname, si esta gente que está ahora, que tiene onda con el fondo, si tiene relación, tiene amistad, afecto societático en el fondo, no les permite el fondo bajar el nivel de pago, imaginate a alguien que no es del palo o con el cual no hizo el acuerdo. ¿Cómo me podrías decir que el fondo te diga, por ahí te dice, no, Sergio, me lo tenés que pagar como está escrito. Nosotros en diciembre... Los muertos no pagan, encargáte vos de no morir. La verdad, nosotros queremos cobrar. Nosotros en diciembre nos sentamos con el fondo. Ah, mano a mano. Sí, ya le adelantaron. Le dijimos, estaba Piñanelli, Mendigura, Marco Labaña, Graciela Camaño, Diego Bossio, todo el equipo nuestro. Y le dijimos con mucha claridad, este acuerdo es un acuerdo inviable para la Argentina. Queremos que sepan de nuestra voz, de nuestra cara, que si nos toca gobernar la Argentina el 11 de diciembre del año que viene, vamos a pedirles la rediscusión de este acuerdo. Y les planteamos el porqué, además. Le dijiste, vamos a pedirles reestructurar o... Rediscutir el acuerdo. Y además le dijimos algunas cosas en las que inclusive Caldarelli, Trebor, no me acuerdo el apellido, estuvieron de acuerdo. Como por ejemplo que Argentina necesita un acuerdo económico y social que no incluya solamente los precios y salarios, que incluya la reducción de impuestos, que incluya además la definición de dos cosas centrales. La primera de la inversión vinculada al fomento de la inversión argentina. Yo veo al gobierno que pierde tiempo diciendo que espera las inversiones de afuera. Y hay un PBI medio, un PBI medio, 600 mil millones de dólares que están en poder de los argentinos, en el colchón, en cuentas afuera. Escuchame una cosa, Sergio. Ahora, yo al primero... Disculpame, Alejandro. Llegás a la Casa Rosada, llegás y sos presidente. ¿Cómo convencés al que tiene, que te está viendo ahora, a un gringo que te está viendo en Río Cuarto? Escuchá, ¿eh? Un gringo que cosechó los últimos años, se rompió el traste laburando. Estoy poniendo el ejemplo de gente que yo conozco como a veces, muchas veces ellos piensan. Tiene 150 o 200 mil dólares en una caja de seguridad. Blanco, facturado, grabado, pero lo tiene puesto ahí. ¿Cómo convencés a ese gringo que la invierta? Te vuelvo a repetir, le elimino los impuestos internos si él exporta, porque me genera dólares genuinos. Te voy a poner un ejemplo claro. Si yo exporto una tonelada de harina, exporto un empleo y 200 dólares. Si exporto una tonelada de trigo, perdón, exporto un empleo y 200 dólares. Si yo exporto una tonelada de harina, exporto dos empleos y 400 dólares. Y si exporto una tonelada de fideos, exporto nueve empleos y 1.100 dólares. ¿Pero quién hace la fábrica de fideos? Argentina tiene fábricas de fideos. Andá y decirle a Luque en Tucumán que le vas a eliminar los impuestos internos de todo lo que exporte. ¿Sabés la cantidad de puestos de trabajo que te puede generar? Está a la mitad de la capacidad instalada. O sea, vos decís que la lluvia de inversiones que prometió este gobierno, vos decís que... Se la pasaron buscando afuera lo que tenían acá al alcance de la mano. Ahora, ¿qué necesitas? ¿Sabés que necesitas alinear los incentivos? Cuando vos tenés una tasa de interés al 60% y una AFIP que te atrasás un día con los impuestos y te embarga tu propia cuenta personal, en lugar de estar acompañándote el Estado que te dice, mira, no inviertas, no produzcas, porque donde te atrasás un día te agarro del cogote. Y por otro lado, ¿qué te dice? Anda al banco, ponele al 60%. Ahora, ¿sabés lo que es para un comerciante de todos los que nos están viendo cambiar un cheque hoy? Las cuevas al 100%... Anda despacio. A ver, ese tipo que te está viendo que cambia un cheque al 70, 80, 90%, ¿cuál es la solución que le das? Es la segunda cuestión que le planteamos al Fondo Monetario. Recuperar la política monetaria en la Argentina. Necesitamos un sistema de tasa asegurada por el Banco Central. O sea, yo Estado, que soy el que tengo la responsabilidad de luchar contra la inflación, tengo que ser socio tuyo en el riesgo cuando vos tomás un crédito a 5 años. ¿Sabés por qué hoy estamos peor que en el 2001? ¿Hoy estamos peor que en el 2001? Sí, claro, estamos en términos de capacidad instalada, en términos comerciales, en términos de mercado interno, estamos peor que en el 2001. Básicamente porque ni siquiera hay crédito. Bueno, quiero salir un poco de lo técnico, porque a veces, incluso a esta hora, quiero ir a lo más llano posible. Luz y gas. Sos presidente, me acabas de decir, abrimos la nota, si vos me respondías de otra manera, la nota iba por otro lado, pero me fuiste franco, hiciste un silencio, me dijiste, sí, quiero ser presidente de Argentina, creo, aprendí los errores, esta vez me va a tocar y voy a ser presidente. La luz y el gas, la electricidad, ¿qué vas a hacer con la suba de tarifas? ¿Qué vas a hacer con el gas, por ejemplo? ¿Sabés qué es lo bueno? Que para las eléctricas y para las empresas de gas, no es una novedad lo que vamos a hacer, porque lo planteamos en el 2016. ¿Qué vas a hacer? Coeficiente de variación salarial. La luz, el agua, el gas, no pueden aumentar más que lo que aumentan los salarios. Frenate. Hay una ley. Anda despacio, Sergio, porque estás rápido, pará. La luz, el gas y el agua no pueden aumentar más que lo que aumentan los salarios, se llama coeficiente de variación salarial. Ahora, vos me decís, pero pará, Sergio, porque tengo un problema en la generación, porque este gobierno armó un cuadro tarifario. Pero pensate en vos en adelante, porque vos volvés siempre al gobierno. No, no, no. Estás como obsesionado. Pensá en adelante. No, 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 Alejandro, porque para resolver el problema tengo que tener el diagnóstico. Vos tenés dos componentes de la factura. Lo que es distribución, Edenor, Edesur, Edelab, y lo que es generación, que son los grandes dueños del negocio. Y que por ahí no son los más conocidos. Todos se la agarran por ahí con Edenor, y se olvidan de mirar que en la generación hay una dolarización, que es un negocio de 10 vivos. ¿Y quiénes son esos? Caputo, por ejemplo. Que son los grandes beneficiarios de este gobierno. Entre 10 vivos se llevaron 960 mil millones de pesos del bolsillo de la gente. Entonces vos eso lo tenés que corregir. Ahora, vos me decís, che, pero pará, hay contratos firmados de la Argentina. Por supuesto, y hay que cumplirlos. Pero sentándose a la mesa francamente y estableciendo hasta dónde te puede pagar el usuario que te tiene que pagar. Que no es solamente el vecino que nos está viendo. Que es también la distribuidora. Hay distribuidoras cooperativas del interior que hoy están muy mal. Muy mal. Porque además, vos pensalo en tu pueblo. O en los miles de pueblos del interior de la Argentina. Y eso, a veces cuando se toman decisiones desde Buenos Aires, la falta de federalismo es la falta de conocer la realidad. Pensá en Chazarmiento, en Chubut. Para la cooperativa, hacer un corte no es cortarle un abonado. Es que un vecino de la cooperativa vaya... Entonces, ¿cuál es tu...? Me quedan 12 minutos. Vos tenés que establecer la luz, el agua y el gas. No pueden aumentar más que los salarios. Te voy a meter en un brete ahora. Te estoy entrevistando como si te tocara manejar a Argentina. Me acabas de decir de apertura, quiero ser presidente. ¿Vos crees que ganás esta vez? Sí, vamos a... No solamente vamos a ganar. El 11 de diciembre vamos a llamar a un gran acuerdo por Argentina. A un acuerdo de unidad nacional. Bueno, ahora vuelvo a... Ya voy a eso. El mundo tiene un fenómeno que es el traslado de migrantes. La gente migra, inmigra, va de un país al otro. Cada país tiene inmigración de países vecinos o incluso más alejados. Y genera mucho inconveniente muchas veces en algunas cuestiones de cómo definen la salud, la educación, cada país. O sea, en Europa por estar un poco más adelantado y lo han definido de otra manera, pero México tiene inmigración de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras. Estados Unidos tiene inmigración de México. Cada uno va definiendo las cosas como puede y como lo intente hacer mejor. Por favor, ¿qué haces vos? Sos presidente argentina, te tengo acá, con la salud a los extranjeros y con la educación a los extranjeros. Vamos por parte. Educación es una cosa, salud es otra. A ver. A mí me encanta que vengan extranjeros a estudiar a las universidades argentinas. Pero la pagan los argentinos con sus impuestos. Entonces, los brasileros que vienen a las universidades argentinas tienen que pagar. Para que los argentinos sigamos teniendo educación pública, gratuita y de calidad. O sea, los impuestos tuyos son para financiar a los argentinos que estudian en la Argentina. Pero no a los que vienen a estudiar de otro país. ¿Qué haces con un venezolano o con un colombiano que está estudiando medicina acá? Que vino a estudiar medicina, tiene que pagarle a la universidad pública. El venezolano, el brasilero. Te van a tirar con esto, ¿eh? Bueno, pero escuchame una cosa. O sea, ¿por qué tu impuesto tiene que servir para pagar a alguien que es de otro país? Y no para pagar, digamos, que el hijo de un laburante puede ir a la universidad pública gratuita. Lo mismo con el tema de la inmigración. Yo soy hijo de inmigrantes, ¿sale? Mis viejos son tanos los dos. Mi mamá, triestina. Mi papá, siciliano. Solo la argentina los podía unir. Porque en Italia, el norte y el sur. Ahora, ¿sabés una cosa? A los inmigrantes que vienen a trabajar los tenemos que abrazar. Pero a los que vienen a afanar los tenemos que echar. Y no tenemos que tener prejuicios. Los que vienen a afanar los tenemos que echar. Obvio, el que afana, el que delinque afuera. Expulsión. Sí es parte de la Argentina que tenemos que construir con reglas. ¿Salud? Para mí en la salud hay una cuestión de vida. Y no hay distinción de países. Así como cuando vos vas a otro país y tenés un accidente y te atienden, te tenés que atender. Y yo ahí creo que el sistema de salud tiene que ser universal. En todo caso, será responsabilidad de los dirigentes, de los gobernantes, que nos sentemos a una mesa y armemos un sistema de claridad. Está en juego la vida. Gran acuerdo nacional. La escuché 453.000. Escuché más. Gran acuerdo nacional que muchachos de papel del flaco Fineta. ¿Qué es eso? ¿Sabés cuál es el día? Nunca se convocó. Vos el 11 de diciembre, que es el día de mayor poder de un presidente. El primer día es el día de mayor poder. Es el día que más humilde tenés que ser. Es el día en el que tenés que convocar a los manes o a los Fernández de este mundo para discutir las políticas vinculadas a la educación o a la ciencia y sentarlos a una mesa, establecer metas y controlarlas y que la sociedad civil las controle. Lo mismo es materia laboral. Lo mismo es materia jubilatoria. Lo mismo es materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. ¿O acaso vamos a seguir tolerando esa Argentina donde el motochorro sale caminando de la comisaría? ¡Joda! ¿Vos creés que la gente aguanta más? Un día la gente se va a levantar y nos va a matar a todos si no le ponemos punto final a eso. A la puerta giratoria, a las penas reducidas, al no cumplimiento de las penas. Nos van a matar a todos. ¿Por qué está harta la gente de convivir con el chorro, Alejandro? Estás dando una nota, te lo digo, de alto impacto. Hacete cargo de lo que estás diciendo. Estás dando una nota rupturista en tus próximos días. Pero me estás dando una nota como si... Estás dando una nota como... A ver, yo te estoy entrevistando como si te tocara ganar la presidencia. Entonces, hasta puedo pensar una cosa futura y te estoy entrevistando en marzo del 2020. Me estás contando todo esto y a ver qué vas a hacer con tal y tal tema. Y esto queda grabado. ¿Te puedo hacer un desafío? Dale. ¿O una pequeña propuesta? Mañana o pasado, sentate, revisa lo que planteábamos en el 2015. No vas a encontrar mucha diferencia. La diferencia es que tuvimos un fracaso en el medio. Si vos fueras dueño de una empresa y contratás a un gerente, y ese gerente a los 3 años te deja la empresa al 40% o al 60% de su valor, vendiendo un 20% menos, con más gasto de empleados y con problemas de competitividad. ¿Qué haces con ese gerente? Sos dueño de una empresa. ¿Te pasa eso? ¿Qué haces? Y me pones a que te diga lo que seguramente tenés ganas de escuchar. Que lo he hecho. Lo cambiás. Bueno, la Argentina tenía un PBI de 600 mil millones de dólares cuando asumió Macri. Hoy es de 400 mil. La Argentina tenía una moneda que valía 240% más. Hoy vale 240% menos. La Argentina tenía tres veces menos de inflación de la que tuvo. Yo te voy a responder algo a vos y te va a sonar... La Argentina perdió en el 2018 solamente 200 mil empleos. Yo te voy a responder esto acá... Y ahí no estamos hablando, ¿sabés qué? De un número teórico. Yo te voy a responder esto... Estamos hablando de 200 mil familias que no tienen trabajo. Esto que te voy a responder te va a sonar horrible. Hasta casi es una chicana, pero te lo podría responder alguien del gobierno si estuviera sentado acá. Me encantaría. No pudimos, porque están ustedes, poniéndonos palos en la rueda desde hace muchísimos años. A mí el gobierno no me puede decir eso. Cuando necesitó que fuera a poner desde la oposición la cara por la Argentina a Davos, fui. Cuando necesitó salir del default y necesitó que le diéramos en el Congreso apoyo para resolver el problema de la deuda, estuvimos. Cuando nos convocó a discutir los temas seriamente, siempre estuvimos. Ahora, ¿sabés cuál es el problema? Que a la insensibilidad de los CEOs, como mostraban recién ustedes en los informes, se agrega la soberbia de los que creían que se las sabían todas. Y, ¿sabés una cosa? La Argentina no es la realidad de las 50 familias de mayor fortuna. La Argentina es la realidad de la clase media. Entonces, para conocer lo que le pasa a la clase media, tenés que ser hijo de la clase media. Porque si no, no entendés lo que le pasa. Vos creés que la realidad es subirte a Flybondi para ir a Punta del Este, ¿entendés? Y la realidad es que muchas veces no pueden llenar el tanque de nafta para ir a Mar del Plata de vacaciones. ¿Qué es lo que le está pasando a los argentinos hoy? Porque además, dolarizaron el precio de la nafta. Rápido. Justicia. Hablemos de la justicia. Y hablemos de la ley del arrepentido. Está trabada la economía. Algunos dicen que no hay inversiones en algún punto porque muchos están hiper cagados en las patas porque no quieren hacer más ningún tipo de acuerdo ni de negocio ni nada con el Estado porque después te meten en cana o estás caminando por la fina y delgada línea. Hasta Paolo Roca está bailando. Paolo Roca está bailando. Eurnequian está bailando. Están bailando todos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la justicia y qué pensás de la ley del arrepentido? Tres cosas. Dale. La ley del arrepentido, soy uno de los autores. Y creo que es perfectible. Creo que es mejorable. La ley es autoría de Graciela Camaño y mía. Dale. Y algunos otros. Creo que es perfectible, pero no creo que el problema del crecimiento de la Argentina sea por la ley del arrepentido. Al contrario. En la ley del arrepentido están los que hacían negocios con el Estado. Pero a la Argentina la pone de pie ese gringo del que vos hablabas de Villa María o de Río Cuarto. La pone de pie el comerciante de Caballito de Flores o la pone de pie el PyME del Congurbano Bonaerense, de la Matanza o de San Martín. Ese es el que la pone de pie. A la Argentina la pone de pie eso. Vos me estás hablando de los que hacían negocios con el Estado. Justicia. Yo ahí tengo una posición que es muy molesta para muchos. Frena, frena. Tenés una posición que es muy molesta para muchos. ¿Cuál es? Que los jueces no pueden tener estabilidad permanente. Que tienen que rendir cada cinco años la revalida. Frena, 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 frena. En tu país, en la Argentina, que vos querés... Cada cinco años. ¿Rendirían los jueces? Tienen que rendir examen. Si pasan el examen, que el examen no es ir a rendir en una hoja de papel. Es ver cuánto tardó en dictar sentencia. Es ver cómo da el libro de quejas del juzgado respecto de la atención a la gente. Ahora, hay una cosa cierta. También tenemos que poner los recursos en la justicia para que no haya gente asinada en oficinas de dos por dos. O que no tengan, como le pasa a muchos fiscales en la provincia de Buenos Aires, para hacer las pericias. Te voy a contar un dato que te va a espantar. ¿Te acordás del crimen de Miramar? ¿Sabés dónde se hicieron las pericias? En los laboratorios de La Pampa. Porque en la provincia de Buenos Aires no había reactivos. Esa es la realidad. O sea, jueces que cada cinco años revaliden sus títulos. Revaliden. ¿Están para ascender o están para irse a la casa? Y si se tienen que ir a la casa, a la casa, viejo. ¿Qué pensás de Venezuela? ¿Cómo te plantarías vos, como si te tocara ser presidente, ante una situación con Venezuela? ¿Este gobierno es una especie de bandera para la región, criticando o poniéndose en frente de lo que ellos consideran es una dictadura de Maduro? Yo creo que estamos frente a una dictadura. Creo que... Creo o no. Estoy seguro y además lo vengo planteando desde el 2013. Recibí en mi casa a Mitzi Capriles, a Lilian Tintori. Hablo permanentemente con gran parte de los dirigentes opositores y de los dirigentes estudiantiles. No nos olvidemos que, además de los presos políticos en Venezuela, hubo muertes por persecución política. Ahora, quiero una salida en paz para Venezuela, porque hablo mucho con los venezolanos. Y lo único que no tenemos que pensar es en la lógica de que esto se resuelve con una intervención militar. Esto se resuelve con la intervención de los países de la región sentando en una mesa las partes y buscando una salida democrática. No más sangre. Tu economía... Y hablemos de política un segundo más. ¿Qué pasa con Lavagna? Lavagna era alguien que te acompañaba, era alguien que estaba cerca a vos, o está cercano a vos, o es amigo de Marco, tenés una especial... Lo quiero contar esto y por ahí os cuento una infidencia, pero muchas veces durante los últimos meses tu equipo, lo sé por mi producción y por amigos míos, siempre, che, mirá que Marco es ideal, es como que lo colocaban en un lugar de muchísima sapiencia. Y lo seguimos colocando. ¿Qué pasó con Roberto que aparece almorzando con Tinelli? ¿Es como que se abre? ¿Es como que quiere jugar solo? No, Roberto planteó muy claramente que hay que construir y consolidar la Alternativa. Ahora, Alternativa tiene varios dirigentes con posibilidades de ser presidentes. Sácame a mí, por un instante, hagamos de cuenta que yo no estoy. Juan Manuel es un tipo con condiciones, Miguel Ángel Pichetto es un tipo con condiciones, Juan Schiaretti es un tipo que, más allá de que hoy está peleando Córdoba, es un presidenciable per se. Entonces, lo que vos tenés que hacer es, en todo caso, habilitar que haya una primaria donde, de alguna manera, todos compitan. Ahora, que Roberto es una figura que representa para muchos de nosotros un faro respecto de una mirada heterodoxa de la economía, de una visión del Estado, de la idea de un Estado en el que tengamos carrera. Sí, claramente. Roberto, de hecho, al igual que Juan Manuel, al igual que yo, sigue planteando lo mismo que venimos planteando todos. Un acuerdo de unidad nacional. La última de la provincia de Buenos Aires. La señalación es que ustedes no tienen candidato en provincia. Yo creo que sí, que nos sobran candidatos en provincia de volumen, de talla, pero que además nos tenemos que animar a abrir a sectores de afuera de la política. ¿Quién podría ser? No, yo lo que digo, no para encasillar, porque si no, pero verlo a Marcelo hoy, digamos, yo estuve hace dos semanas charlando con Marcelo. ¿Es una locura pensarlo a Tinelli en provincia? No, yo no estoy pensando a Tinelli en provincia. Lo que te estoy diciendo es los Tinelli, los Donofrio, los Manes y muchos otros en distintas provincias son importantes. Ahora, son importantes en la medida que construyamos un gran acuerdo opositor entendiendo qué país vamos a construir y que todos tenemos la voluntad de que este gobierno democráticamente termine. Bueno, es una nota que realmente para mí tiene altísimo impacto lo que acaba de hacer, además el tiempo. Llevamos 40 minutos de charla, 40 minutos. Y yo siento que llevamos 5 minutos. Es impresionante cómo ha volado. Voy a tomar la frase de Susana Jiménez para el próximo bloque, que dijo, cualquier cosa antes que el peronismo. Hay mucha gente que piensa así. Entonces le vas a hablar a ellos. ¿Vos sos peronista? Sí, claramente. Bueno, pará. Pensá la respuesta. A ver, ¿cómo convencés a alguien que no los quiere a ustedes, los peronistas? No un gorila, ¿eh? No, alguien que... No, no. Alguien que... No, basta de peronismo, dice. ¿Cómo los convencés? Dame un segundo o me lo contestá después del corte. Sergio Massa, noche fuerte, impactante. Dio una nota de alto impacto. En este momento, volvemos a hablar de lo que le había pedido, un mensaje para aquellos que no quieren votar peronistas. Y voy a preguntarle algo de Vidal. ¿Con quién te acercaste? ¿A quién escuchás en el último tiempo? Porque una de las cosas que a mí me llegó en la charla esta que dijiste es, la verdad, Ale, me equivoqué, cometí errores y cambié. Bueno, te quiero preguntar ahora, ¿a quién le das bola? Que antes no le daba bola o que te hicieron chocar. A los peronistas, a los que no quieren a los peronistas del otro lado. Que dicen, yo no voto nunca más un peronista. Lo dijo Susana Jiménez, hablaba de Tinelli, está Susana del otro lado también. A ver, ¿qué le decís a aquel que no los quiere a ustedes? Que aprendimos. Que aprendimos que no alcanzan con ser una secta. Pero sobre todo a nosotros, a los más jóvenes, a los que somos hijos de la democracia, que nos den la oportunidad. Fuimos parte de los que creímos en el 2015 que Argentina necesitaba un cambio. Vimos que un estilo de cambio fracasó. Que nos den la oportunidad, que no nos crea, que nos den la oportunidad. Que vamos a dejar el alma y la vida para que este país se ponga de pie. Y una más. Vuelvo a través del punto que me parece cortito. Lo de Cristina. Yo estoy sorprendido que me hayas dicho no definitivamente a esta hora y a esta época del año. Porque es muy importante el número que maneja y es Cristina. Pero yo a cada votante de Unidad Ciudadana sí le quiero decir algo. Que nosotros tenemos que construir un nuevo gobierno. Que tenemos que ganarle a Macri en la segunda vuelta. Y que entonces tenemos que llevar candidatos que le ganen a Macri en la segunda vuelta. Y no arriesgar que sobre la idea de la venganza o de la nostalgia puedan seguir cuatro años más de un Macri que ha hecho sufrir a toda la clase media argentina. Corte y nos despedimos con Sergio Massa. Quiero agradecer a Carrington y a mis amigos de Dorian Arj. Miren lo que son estos timbos, estos zapatos de Dorian Arj. Dorian Arj. Métanse en su cuenta de Instagram y en su página y pueden comprar online también. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Gracias por haber venido. Por favor. Espero que se repita tu visita. Gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana. Y de verdad, de corazón. Gracias. Chau. Gracias.